Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya son las 8 de la mañana, qué tarde, ¿verdad? Sí, ya lo sé. 8 de la mañana, viernes 21 de abril del 2023. Llega algo de lluvia, Galicia, Cantábrico, puede que llegue... Sí, puede que por arriba deje algo, algunas gotas matapolvos, básicamente. Lo demás, nada. Hay un informe de la Unión Europea sobre el aumento de la temperatura, que es tremendo. Es una racha la que vamos a tener, o dicen, bueno, que va a llegar, nos contaba Maldonado ahora, en algunos puntos del sur de la península, alcanzar los 35 o más grados en esta próxima semana. Bueno, vamos a ver, miren, ayer la imagen era el Congreso de los Diputados. Era la soledad de dos ministras del gobierno, a las que hemos bautizado cariñosamente como las gemelas del resplandor, las hermanas Grady, las que le decían a Dani, el niño de la bicicleta, ven a jugar con nosotras. Y esa imagen de soledad buscada en sí mismo, es un mensaje que daba el propio gobierno. Lo que hizo el Congreso fue rectificar la ley que ese mismo Congreso aprobó con una gran mayoría, apenas hace ocho meses, con los votos de ciudadanos, de no pocos, por supuesto todo Frankenstein, etc. Esta noticia debería haberse producido mucho antes, pero se ha demorado seis meses de forma inexplicable, cuando ya se habían constatado las desastrosas consecuencias de la mayor chapuza legislativa de los últimos años, que se deben a Sánchez y a su orfeón de palmeros, eso que llaman eufemísticamente los efectos indeseados. Bueno, la noticia, hombre, miren, estaba descontada, los discursos también. Con lo cual, lo más ilustrativo de la jornada son las imágenes. La ministra desautorizada, Irene Montero, con cara de dolorosa, con pucheritos, toda la mañana. A su lado, la inseparable niña de la curva, Ione Belarra, fundidas en un abrazo en la derrota. Al otro lado del Banco Azul, también con cara de funeral, era la ministra de Justicia, Pilar Job, que además de los insultos de Podemos, tiene que lidiar con un ministerio levantado en armas por las reclamaciones salariales de funcionarios. Y en algún momento estuvo por allí María Jesús Montero, y en otros momentos estuvo por allí Yolanda Díaz, que luego se hizo presente para votar contra la reforma. En los escaños del gobierno, en sus apoyos parlamentarios, había caras bajas, gestos de incomodidad, porque Frankenstein ayer vivió uno de sus peores días. El episodio de esta ley ha dejado heridas muy graves, pero ningún cambio, aquí no se mueve nadie. Los únicos alborozados eran los diputados del PP, celebraron, vamos, como que yo fuera una final de la Champions, la rectificación de la ley a la que se opusieron desde el principio, a la ley, no a la rectificación. Los populares presumen de haber derogado la primera ley del sanchismo sin haber llegado todavía al gobierno. Y todo lo que ha pasado con esta ley, además de hidiente para las víctimas, es una frente a la gente, ya lo que la gente puede esperar de los poderes públicos a quienes le pagamos con impuestos. Se plantea una ley innecesaria porque el error en la sentencia inicial del llamado caso de la manada que supuestamente justificaba la modificación legal ya había sido enmendada por el Supremo. Durante la tramitación se ignoraron advertencias técnicas del Poder Judicial, del Consejo de Estado, etc. El presidente del gobierno Sánchez también desdeñó las advertencias de dos de sus ministros y dejó que el bodrio siguiera adelante a pesar de que era perfectamente consciente de lo que podía pasar. El Congreso es un apéndice del gobierno y también cumplió su obligación de velar por la calidad de la ley. Le dio el ok a la chapuza. Ya cualquiera que discrepara técnicamente de la ley era llamado machista, recalcitrante. Los jueces ya no digamos cuando empezaron a aplicar las rebajas de penas previstas en el texto. A revisar condenas que habían sido dictadas. Y solo cuando el escándalo por esas rebajas de penas empezó a amenazar seriamente las expectativas electorales del PSOE Sánchez anunció la rectificación de lo que él llamaba efectos indeseados. Que no es la palabra más atinada para lo ocurrido. Tenía que haber dicho efectos anunciados. Y hasta aquí el relato de los hechos. Pero la rectificación de la ley nos ha dejado un espectáculo inédito en términos de relaciones políticas. Un gobierno que vota contra sí mismo sin que ninguno de sus miembros considere necesario por un mínimo de coherencia abandonar el gobierno. Montero, Belarra acusan al resto de colegas del gobierno de traicionar al feminismo. Pero siguen formando parte del Ejecutivo. ¿De verdad ustedes recuerdan algún caso similar en el mundo? De un mismo gobierno que vote cosas distintas ante un asunto. Eso en términos de coherencia democrática es imposible. Y la parte socialista del gobierno tampoco le anda la zaga. Ha conseguido tumbar la chapuza de la ley con los votos del PP. Pero lejos de agradecerlo o en fin, elogiar el consenso dedican todos sus esfuerzos a mantener un discurso de polarización artificial absurdo que es desmentido por los hechos. Y el presidente del gobierno que es el principal responsable de ese desaguisado cuando llega la hora de rectificar se quita de en medio. pone pies en polvorosa. Se coge el falc... Bueno, uno no, dos. Se va a Doñana para simular que la cosa no va con él. En cualquier país normal el presidente del gobierno habría disuelto las cámaras, convocado elecciones porque se rompe el gobierno la mayoría parlamentaria que lo sustenta. ¿O habría convocado una moción de confianza que es lo mínimo en una situación como esta? Aquí no. Aquí mantenemos a un pelotón de torpes disfuncionales. Nadie ha asumido responsabilidad alguna por ese millar de violadores beneficiados. Nadie ha pedido responsabilidad por la chapuza. Nadie dentro de ese grupo. Nadie ha actuado con un mínimo de coherencia ante lo que ha ocurrido. Y como siempre que Sánchez tiene un problema ahí tiene a Tezanos y a toda la golfería que le acompaña sacándose un cis de la manga a modo de terapia. Un EGM particular. El barómetro de ayer dice que el PSOE está a cuatro puntos por encima del PP en intención de voto. Es la única encuesta que dice eso. Además Tezanos encumbra a Yolanda Costa de Podemos como es obligado porque lo dicta Moncloa. Pero hay más cosas que hoy destacan en la desvergonzada manipulación demoscópica que bueno no por repetida deja de escandalizar. Tezanos se ha dejado en el zurrón de la encuesta a un 15% de españoles que en las pasadas elecciones votaron al PP y a Vox y que ahora no aparecen en las encuestas de Tezanos. Claro a lo mejor así se explica que siempre fracasen las predicciones. Es decir es que Tezanos no encuesta a españoles. Encuesta a los españoles sanchistas de izquierda a los de Yolanda y así le salen los resultados que le salen. Pero incluso entre los votantes de izquierda y de extrema izquierda encontramos lecturas curiosas. Por ejemplo el PSOE sigue perdiendo votantes. Tiene una fidelidad del voto del solo el 63%. Y la fuga de militantes al partido de Yolanda Díaz alcanza el 8%. ¿Y el resto? Bueno y si faltara algún elemento más en este panorama electoral ayer volvió a oírse el ruido de cadenas el chirrido de bisagras oxidadas el olor a herrumbre el polvo de una cripta que se abre y es que los sindicatos salieron de su ataúd para participar a su manera en la campaña electoral. Han amenazado con una huelga general no contra el gobierno no no contra la patronal si no se aviene a aceptar sus exigencias en la negociación colectiva tal como lo oyen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!